Casi le creo cuando me miente, no disimula delante de la gente Una cara linda, parece inocente, pero no lo es Y ya me di de cuenta que es lo que ella quiere Ella es lo que quiere jangar, el tú no te arrastras Tiene la mente dañada, y todos los fines, y todos los fines Ella es lo que quiere jangar, el tú no te arrastras Tiene la mente dañada, y todos los fines, y todos los fines de semana Cuando sale la luna se arrebata, se pone loquita si ella fuma de la mata Por la noche demonia, por el día una santa Si no tiene con quien ella sola se arrebata Se pone creativa, con la sucipa mata la liga Tiene el color ucho y con eso las aniquila Se pone celosa, y mucho llama la atención, eso es lo que le choca Ahí está el perreo agresivo, yo me amanezco dándole ese puricástico Con una pastillita me activo, y le damos hasta abajo hasta la disco ser tundido Ella es lo que quiere jangar, el tú no te arrastras Tiene la mente dañada, y todos los fines, y todos los fines Ella es lo que quiere jangar, el tú no te arrastras Tiene la mente dañada, y todos los fines, y todos los fines de semana Picha la carterita que esta noche pago yo El último que fronteo la glock lo acostó La bebecita doy to' le pichó Porque anda conmigo no va a ser tu cabrón Si se apaga vuelve en roll y prende De chamaquita pinta delincuente Sin cojones tiene lo que de ella cuenten Siempre andaba aquí con el combo de los dementes Ahí está el perreo agresivo Yo me amanezco dándole ese puricástico Con una pastillita me activo, y le damos hasta abajo hasta la disco ser tundido Ahí está el perreo agresivo Yo me amanezco dándole ese puricástico Con una pastillita me activo, y le damos hasta abajo hasta la disco ser tundido Ella es lo que quiere janguear Él se nota arrastrar Tiene la mente daña ik todos los fines, e todos los fines Ella es lo que quiere janguear Él se nota arrastrar Tiene la mente daña e todos los fines, e todos los fines Roku Veteran The Music El Licenciado Rojas A Sandy Boga Basic Tense